Si estás aquí es porque realmente estás interesado en adquirir un micrófono calidad-precio O sea, pagar lo menos posible y adquirir el mejor audio Claro está, no como un micrófono de estos que vale aproximadamente 300 dólares O un Blue Yeti que vale unos 100 dólares Si no, esta belleza Vamos a darle Como dice en el título, este es el BM800 Y por su bajo precio trae todos los accesorios En este caso falta el brazo El cual retire y pues coloque mejor un panel LED para iluminar Ya que yo tengo un micrófono con su respectivo brazo Este es el espectacular micrófono BM800 Pero tiene una peculiaridad comparado con los demás Su conexión es tipo A o tipo impresora a USB Y que diferencia puede haber en este micrófono Que es de conexión USB Con las demás versiones que se ven que es conexión XLR Que XLR es este tipo de cable para este tipo de entrada Sencillo, lo que son de conexiones XLR a Jack O XLR a XLR Generalmente van a necesitar una fuente de poder O una Phantom Power de 48 voltios El cual gracias a este ser USB No es necesario tenerlo O sea, simplemente es conectar y usar Otorgando el 100% de su calidad de audio Vamos a probarlo Montar este micrófono es la cosa más fácil Tenemos una araña Conectamos hasta el fondo Con respectiva espuma cortaviento Y ya en el brazo simplemente conectamos acá Y damos vueltas Perfecto Y perfecto Esta es la calidad que te puede otorgar este BM800 Conectado a través de una USB Sin utilizar ningún tipo de interfaz de audio Si se preguntan que es una interfaz de audio Es más o menos esta maquinita Esta máquina que tenemos aquí enfrente Es una interfaz de audio Donde por las entradas que tenemos acá Esta principalmente es donde uno conecta en sí Una conexión XLR Pues para otorgar esa Phantom Power Que necesita generalmente este tipo de micrófonos condensadores Pero gracias a que ya es USB Pues generalmente no lo va a necesitar Ya que internamente este micrófono Contiene ya como un amplificador Que a la hora de conectarlo a la USB Pues ya recogerá la cantidad de energía necesaria Para funcionar Y dar su 100% a la hora pues de grabar Y si piensan que estoy utilizando los micrófonos DJI Aquí podemos ver que aquí están O sea, entonces no lo uso Igual aquí también me están viendo Que estoy deshablando directo al micrófono Esto es una prueba ASMR Para que vean que todo es de este micrófono Bueno, hay que tener en cuenta Que no solo es un micrófono condensador Sino que también es cardioide ¿Qué significa que este micrófono sea cardioide? Principalmente significa Que solamente recoge el sonido De lo que hay enfrente Y de forma más o menos cercana O sea, les comenté Que este es el frente Pero si yo me pongo a hablar A través de la parte trasera del micrófono Estoy seguro que se me está escuchando fatal No se me escucha tan bien A diferencia que si me lo pongo así enfrente Se me debe escuchar fenomenal Pues no sé ustedes ¿Qué piensan de este micrófono? Yo la verdad considero Que puede ser una de las mejores alternativas Calidad-precio